En versiones impresos, la jornada, negociaron Peña Nieto y Televisa torpedear al candidato AMLO, lo dice el portal The Guardian. Este diario, que es del Reino Unido, confirman que esa cadena de televisión, Televisa, vendió a Enrique Peña Nieto, el candidato del partido PRI, a la presidencia, una cobertura favorable en su principal noticiero y en sus programas de entretenimiento. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, desprestigiar a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, del movimiento progresista, que también es candidato a la presidencia y que viene subiendo en las encuestas. The Guardian dice que obtuvo la información gracias a docenas de archivos que documentan estos tratos. Es decir, uno de los candidatos le compró a uno de los grandes canales, Televisa, una tendencia favorable en sus noticieros. ¿Qué dice la tercera?